Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mi Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar Dime que me quieres Dime que me quieres Ahora estoy triste y necesito saber si tu me quieres de verdad como ayer Aunque parezca tonto voy a pedirte que me lo repitas una vez y otra vez Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me quieres